Música Aguárese, matarile, dirile, dirile Aguárese, matarile, dirile, grüe Aguárese, matarile, dirile, grüe Que quiere usted, matarile, dirile, grüe Yo quiero una bebé buena para darle matarile Ahorita te la mando pa' que le dé matarile Que pase el marica pa' que baile matarile Que pase el marica pa' que baile matarile Moviendo las caderas matarile matarile Moviendo estas caderas matarile matarile Agua de ser matarile dilerile Agua de ser matarile dileron Todo el mundo aplaudiendo matarile matarile Agua de ser matarile dilerile Agua de ser matarile dileron Agua de ser matarile dilerile Agua de ser matarile dileron Agua de ser matarile dilerile Agua de ser matarile dileron Y hagamos esa rega para bailar matarile Y hagamos esa rueda para bailar matariles Que pase la más fea pa' que bailes matariles Que pase la más fea pa' que bailes matariles Aguadete matariles, dirileriles Aguadete matariles, dirilerón Que pase la más bonita pa' que bailes matariles Que pase la más bonita pa' que bailes matariles Moviendo sus caderas matariles, dirileriles Moviendo sus caderas matariles, dirilerón Agualecebras Rile, rile, rile Agualecebras Tarrtle, rile, rile, rot Todo el mundo aplaudiendo Tarrile, matarrile Tarrile, matarile Agualecebras Tarrile, rile, a Agualecebras Tarrile, rile, rot ¡Gracias!